Bueno, me dice María que os recuerde a todos los asistentes que en muy poquito tiempo, en breve, saldrá el vídeo en YouTube del resumen de estas jornadas y que estará a disposición de todos los que quieran verlo y cuantas veces quieran porque creo que se queda ahí ya como para siempre. Empiezo con algunas preguntas que han hecho los asistentes para todos vosotros. A Esther, como has intervenido la primera. ¿Alguien pregunta si el deterioro, si tú crees como restauradora que el deterioro de los delfos que has estudiado se ha producido más aceleradamente desde que están en el museo o ha sido algo progresivo desde la creación del artista? Perdona, Esther, te hago la segunda pregunta y así me las contestas en el orden que quieras. La segunda pregunta es, ¿tú crees que se pueden restaurar los delfos? Bueno, la primera pregunta, yo estoy convencida de que se trata de un deterioro que se inició en el mismo momento de creación de cada una de las piezas y lo creo por dos motivos. Primero porque creo que en el museo las condiciones en las que las tenéis almacenadas, custodiadas y conservadas son lo más cercano a la perfección que puede uno optar. Y además porque creo que el foco, como he comentado durante mi exposición, el foco está puesto más en las características intrínsecas del propio tejido. Tanto en la fabricación de lo que sea, incluso desde el momento de la fibra textil, de todo el proceso de extracción, de abatanado, de producción, de hilado y tal, como después toda la decoración, los tratamientos y todas las sustancias y los productos que se han puesto encima como decoración y como, digamos, fijadores de esa decoración. Y a la segunda pregunta, sobre la restauración, el estado de conservación en el que estaban los que he tenido oportunidad de valorar, yo no creo que sea posible una restauración más allá de lo que es proteger determinadas zonas que realmente corren peligro de desprenderse o que pueden estar, aunque son tejidos que están sujetos a poca manipulación, pero bueno, posiblemente más asegurar en todas las zonas que sean un poco más susceptibles de poder ser manipuladas en un momento dado. Evitar cualquier tipo de exposición, de traslados, viajes, porque realmente algunos de ellos están en una fragilidad extrema. Y más allá de eso, yo considero que es un proceso realmente irreversible, provocado por las propias características del tejido. Creo que a día de hoy no tenemos suficientes, no sé, no tenemos recursos, por así decirlo, para afrontar algo así. Espero que en algún momento podamos revertir, pero es que supondría revertir una problemática que es intrínseca al propio tejido. No lo veo fácil. A día de hoy yo creo que es imposible y, bueno, no se descarta, seamos positivos, pero yo creo que es muy difícil. Muchas gracias. A ver, para Susana, bueno, tendrán que asimilar vuestras charlas porque las de hoy son muy densas y hay que asimilarlas. En el futuro seguro que llegan más preguntas. Susana, la participación de varios elementos tintóreos a la hora de dar un color definitivo en el Delfos, ¿Se produce mezclando los colores o superponiéndolo en baño de capas? ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale. A ver, imagino se refiere a los tejidos teñidos con más de un tinte. Con el tipo, o sea, analíticamente es imposible determinar si los colores han sido añadidos todos en un mismo baño de tinción o si ha habido una secuenciación, o sea, antes el colorante amarillo, luego el rojo. Bueno, sería muy, bueno, de hecho se intentó hacer un estudio en instituto y sería muy interesante hacer unas pruebas con maquetas para ver si el orden de, bueno, el ponerlos todos juntos o ponerlos en un orden determinado puede interferir con la composición final, pero de momento no podemos saberlo, no tenemos herramienta para saberlo. Si es que se refieren a las sedas teñidas. Me preguntan si esa aplicación de esos brillos o toques metálicos de los que hablabas tú al final sobre la superficie siempre es en partículas muy pequeñas a modo de spray o habría pinceladas de pintor. No, las partículas, esta que hemos identificado como el toque final del Fortuny, son todas partículas muy pequeñas de pigmento suelto que en algunos casos nos ha parecido, están como atrapadas en las fibras de la seda, por eso no tenemos la duda si efectivamente están fijadas por efecto electrostático a la seda o efectivamente adheridas con algún tipo de aglutinante, como he dicho. Pero estas no se aplican en pinceladas, lo que sí que se ha aplicado probablemente realizado con pinceladas es la decoración de los delfos, estos que llevan esos motivos florales, tanto el de vanga larga como el otro. Estas sí que parecen haber sido efectuadas con un pincel, con el pigmento aglutinado con cola y luego encima de este pigmento, de estas pinceladas, ha aplicado un adensivo y probablemente ya los polvos metálicos han sido como pegados. El foro yo creo que aplicaba técnicas inusuales y un poco hacía lo que le daba la gana y a lo mejor tiraba un poco de polvo de metal encima y luego daba como una removida al delfos y se quedaba fijado solo en los puntos donde había dado precedentemente el adhesivo. Me preguntan también, ya para ti, ¿crees que Fortuny empleó los tintes junto con pigmentos de pintura para lograr colores especiales? Sí, sí, esto lo hemos visto, lo hemos visto en el muestrario, por ejemplo. En algunos casos hemos encontrado fragmentos de seda de una tonalidad muy parecida, pero algunos obtenidos simplemente con colorantes y otros añadiendo pigmentos inorgánicos. Por ejemplo, un típico de los rojos, había normalmente en los rojos y en los rosas, el componente meditario era la cochinilla, el ácido carmínico de cochinilla. Pero después del análisis de colorantes nos llamó mucho la atención que había sedas muy rojas o muy rosas con un color muy saturado y con bajísima proporción de ácido carmínico, de colorante en general. Y en un segundo momento, gracias al análisis de microscopía electrónica, pudimos ver que en esos fragmentos el color era dado por vermellón, o sea, por pigmentos de vermellón. Y lo mismo pasó con los verdes y con los azules, con el azul de Prusia. En muchísimo donde el color era muy intenso, había poca cantidad de índigo y muchísima de azul de Prusia. Entonces, sí, yo creo que era una práctica muy habitual. O sea, que podría aplicar aquí la teoría de algunos de los que hablamos ayer, ¿no? Sí, y no me ha dado tiempo poner una cosa en la presentación. Bueno, no tenía tiempo, claro, de exponer todos los resultados, pero en la parte, en el delfos de manga larga, por ejemplo, la seda es gris. En un principio pensábamos que pudiera ser peñida de gris, porque se presenta perfectamente uniforme, pero no hemos encontrado ningún colorante, ni natural, ni sintético. Y lo que sí que hemos visto son pigmentos naturales, del pigmento se confunde con el carbono de la del tejido, pero probablemente este gris también está obtenido con pigmentos atrapados en las fibras. Y ya acabo. Sí, muchas gracias. Me dicen que le pregunté a Daniel si por el problema que has dicho del enrollamiento de los delfos en los cajones y los elementos que desprenden las... Perdóname, que no he ido cogiendo todos los datos, si tú crees que sufren más guardados en los cajones o expuestos. A nivel del estudio de contaminantes. Nos referimos a contaminantes, ¿no? Porque las condiciones climáticas son distintas en un sitio y en otro. Es que aquí hay dos cosas distintas. El plisado es un valor importante en estos vestidos. Entonces, el tenerlo desplegado puede redundar en deteriorar la conservación de ese plisado. Sin embargo, sí que conviene que esté lo más ventilado posible. De hecho, las roturas parece que aparecen siempre en los sitios que están como más recónditos. Están en el fondo de los pliegues. Entonces, sí, efectivamente, puede haber un roce mecánico que inicie la rotura, pero es la parte que va a estar siempre menos ventilada del vestido. Esto es un compromiso, realmente. Yo sí que respetaría la norma de mantenerlos, de guardarlos enrollados. Vale. Y otra para Luis, ya para terminar. Bueno, luego me toca una a mí que es muy compleja. Dije, me gustaría que estuvieran todos mis compañeros de ayer porque me ha caído la gorda. Para Luis, ¿compartís con otras instituciones nacionales o extranjeras la información de las condiciones de conservación de las piezas de Fortuny? Para llegar a un consenso, a una actividad común. Quiero decir, ¿podéis llegar a compartir los resultados para llegar a determinar las condiciones? Por supuesto, sí. No se ha dado el caso hasta ahora. De momento hemos compartido los datos con el IPC, cosa que hacemos encantados. O sea que... ¿Con el Gallera no se hizo cuando la exposición del Gallera? Evidentemente, siempre hay unas condiciones que se exigen cuando se va a hacer un préstamo para cualquier tipo de pieza, de las que se les solicita a los museos donde se va a desarrollar la exposición una serie de condiciones y tienen que ajustarse a lo que nosotros consideramos adecuado. Bueno, y ahora hacen una pregunta, dicen Palucina, porque supongo que de los que estuvimos ayer soy la única que queda aquí, así que pido ayuda a todos para contestar. Me dicen, ¿no sería interesante reproducir un Delfos con los materiales, las técnicas y todos los acabados que habéis estudiado en la colección de Fortuny para que no se pierda esa información de forma de trabajar? Bueno, yo quería... Perdona, quería hacer un mínimo apunte porque yo he escuchado a Ana Berrocal, que no está aquí hoy, tendría que decirlo ella, que son tan tóxicas algunas de las sustancias que se utilizan para hacerlo que debería estar prohibido hacer esas reproducciones. Hay que tener en cuenta el pobre hombre como murió también, ¿eh? Ya. Mucho arsénico, mucho mercurio y mucho trabajo. Bueno, yo creo que siempre sería muy interesante, ahora no sé si se haría tanto, pero en la parte de teñido, por ejemplo, el descolorante, muy a menudo nosotros lo hacemos. Cuando queremos confirmar un dato analítico, los encontrados, pues intentamos reproducir las condiciones y volver a analizar para ver si efectivamente hemos conseguido. En el caso de Fortuny me parece muy complejo, muy difícil, porque hay tantos factores que considerar que sería muy interesante pero muy difícil de actuar, creo. Bueno, también preguntan, supongo que, puede contestar Esther, si ella quiere, dicen que si además de un ligamento tafetán, o que si el tafetán es un ligamento o un tejido, eso ya nos da para mucho, ¿verdad? Para mucho. Para mucho, pero nos dicen que si hay otro tipo de ligamento en las piezas del museo, en del fósito. A ver, yo lo que he tenido más oportunidad de mirar ha sido el muestrario de Guillermo de Osma. En ese caso, por lo que yo he visto, a mí me ha parecido que era tafetán los que yo he analizado. El resto sí que había algunos tafetanes, pero bueno, como sabéis, el acceso que he tenido, digamos, a las piezas del museo y más con todo este periodo tan caótico que estamos viviendo, todavía no se ha completado. La idea es avanzar más en este sentido, a ver qué otro tipo de ligamentos nos podemos encontrar. Pero sí, he visto mucho tafetán. Yo, por mi experiencia personal, y ya me tiro yo a la piscina, creo que dentro de los que hemos estudiado, los más deteriorados son los del tafetán y están en mejores condiciones los que son rasos de 5 escalonados 2, que son mucho más resistentes. Y luego ya por último hay una pregunta que yo creo que dicen, para Lucina, no sé por qué, pero que por favor contestemos todos. Dicen, cuando volváis a abrir el museo y volváis a colocar la colección de Fortuny en las vitrinas, ¿de alguna manera haréis visible la mayor participación de Enrieth en todo este proceso? Es para ti. Me encantaría que estuviera aquí Guillermo, Elvira, que no sé si estará por ahí, Luis, y que se metiera, pero yo, bueno, voy, vamos a ver, voy a intentar, pero esto es una respuesta totalmente personal, ¿eh? No está consensuada con compañeros ni con profesionales. Últimamente se está dando mucha importancia a la participación de Enrieth en la obra de Fortuny. Yo, personalmente, nunca se la he negado. Creo que es la gran ejecutora de los Delfos, de los Delfos y de todas las demás piezas. Fortuny era un pasar de un tema a otro constante. Y supongo que si estaba pensando en cómo hacer una lámpara en seda intentando imitar un escudo sarraceno, pues no podía estar frunciendo Delfos. Pero, y esta es mi opinión, por favor no culpéis a nadie más de las jornadas, solo yo, yo diré que la formación intelectual y cultural que ayer intentamos poner en relieve todos los que participamos, creo que hace imposible pensar que ideológicamente Enrieth pudiera ser autora de la idea de un Delfos o de las demás piezas de diseños de Fortuny. Otra cosa es que a nivel ejecución fuera magnífica trabajando el textil, aplicando la decoración, pero yo no tengo, o sea, yo, a mí me respalda textos en los que sé que Fortuny grababa con bisturíes odontológicos los tampones de madera, que hacía cosas con otros materiales, pero no tengo constancia de ninguna actividad Enrieth desarrollando esa parte previa al trabajo mecánico de las piezas. Entonces, si hay alguno que piense lo contrario, que lo diga. Yo creo que es imprescindible para estudiar a Fortuny, imprescindible para entender el volumen de piezas que salieron de los talleres de este artista, cuando se dedicaba a muchísimas actividades y esta era una más, pero yo no creo que fuera la ideóloga ni de tratamientos, ni de pigmentos, ni de nada. Pero bueno, hay que dar. Creo que sí, que por supuesto hay que reivindicar la figura de Enrieth, porque ya no solo por trabajo, que debió estar toda la vida trabajando junto a él, sino por el nivel que llegó a desarrollar a su lado y que haciendo las cosas cada vez se hacen mejor. Esa es mi idea. Por favor, no me dejéis sola opinar de algo. ¿Alguien quiere opinar de los que estáis ahí? No, no, pasáis de... Es que somos técnicos. No nos mojamos. No os mojáis, me parece estupendo. Hay alguna pregunta más, pero que las han hecho fuera del... A ver, dicen, bueno, felicidades a todos los ponentes por su trabajo. Gracias por compartirlo con nosotros. Yo me he quedado con ganas de saber más sobre los trajes o sobre la colección que hay en el Museo del Traje. ¿En qué momento se empezaron a identificar las alteraciones? Y ya ha contestado Esther Galeana. Y dice, ¿sería posible volver a manipular y exponer los vestidos con un grado de degradación tan acentuado como el que presentan en estos momentos? ¿Qué estrategias de conservación preventiva han sido previstas? Por favor. Sobre la exposición, yo tengo que ser rotunda y decir que de ninguna forma. Pueden ser expuestos los que están en peor estado de conservación, que son realmente un poco los que han formado parte del proyecto. Es que había algunos que el estado, no solo por las grietas, la propia fragilidad por la deshidratación que sufre el tejido, que le confiere una rigidez que realmente es imposible ni siquiera poder abrirlo y ni siquiera poder manipularlo y mucho menos ya exponerlo ni siquiera en plano, porque ni siquiera en algunos casos es posible desenrollarlos de esa forma en que están almacenados. En esto sí que tengo que ser muy rotunda y decir que no, de ninguna forma. Muchas gracias Esther. Daniel, la última y cortamos. Es que acaba de llegar en este momento. Para Daniel. ¿Se podrían plantear algún tipo de filtro para volátiles en los cajones? Lo primero que quiero decir, quiero pedir disculpas a Ana Roquero porque he confundido su apellido. He dicho Ana Berrocalias, Ana Roquero. Perdón, me perdone. Los compuestos orgánicos volátiles es que son moléculas, son realmente partículas muy pequeñas. Y el gran problema es que los compuestos, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el dióxido de azufre, su origen no está fuera, está dentro. Y en este caso es peor todavía, está dentro del propio vestido, de la propia seda. Entonces, un filtro como tal para aislarlo del exterior no sería realmente muy operativo. Si se podría pensar en recircular el aire e irlo limpiando. Bueno, es que muchísimas gracias, Daniel. Esto se está animando. Vamos a tener que cortar, Teresa, ahora mismo corto. Pero es que acaba de llegar otra. Para Esther se la voy a dedicar. Dice, dado que los tejidos eran todos diferentes y muy poco torsionados, como nos has indicado las fibras, tanto por urdimbre como por tramo, ¿se podría considerar que eran piezas únicas también los textiles? Es decir, ¿son tejidos manuales o industriales? Madre mía, me ha caído. Desconozco, eso imagino que tú lo sabrás mejor, de dónde adquiría Tuni la base sobre la que luego realizar sus creaciones. Entonces, no te podría asegurar, la verdad es que no lo sé, no te puedo decir. Yo, la documentación que manejo, entiendo que la seda venía de Japón, que los perros, por ejemplo, venían de León, o que el lino se lo hacía traer desde el sur de Noruega o norte de Francia. Creo que ya venían como tejidos en color crudo, sin tratar con ningún ácido, para pasar a la manipulación de tintado o teñido por él mismo. Pero ni él tejía, ni tenía un taller que tejiera para él. Con lo cual, tenemos que suponer que eran tejidos muy especiales con los que él trabajaba de referente, pero que venían ya construidos como tejidos de telares. Y nada más, Teresa ha aparecido para mandarnos aquí. Lucina, que veo yo aquí una pregunta, que la veo yo, y si puedo contestar, porque me parece súper importante para nuestro trabajo, que me preguntan si podría explicar más, algo más de cómo se obtienen las muestras y si deterioran la pieza. Es lo que decía al principio de mi charla, que es súper importante a veces, bueno, de hecho, he dado la gracia a ti, a Elvira, para dejarnos la libertad de tomar esas muestras. Las muestras que se cogen de un tejido son muy pequeñas. Es que no tengo, bueno, puede ser suficiente una muestra de un milímetro para analizar el colorante con la técnica que tenemos o menos. Y siempre se intenta tomar la muestra con el máximo respeto para la obra. Si hay un punto, una lacuna, la laceración, se intenta coger ahí o detrás, en puntos no visibles. Y, vamos, no hay ningún degradación de la pieza. Nada, perdona, te lo he visto ahí y me ha parecido súper importante para nuestro trabajo. Aleatoriamente, a todos nosotros nos están llegando cosas al chat. María, Teresa y yo hemos insistido que fueran todas dirigidas a mí. Bueno, Teresa, hemos superado todos los tiempos. No te preocupes, no te preocupes. A mí me ha parecido muy, muy interesante y os tengo que decir de verdad que he aprendido muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo por mí, podemos seguir, sé que no sé, pero vamos, yo seguiría sin ninguna duda y lo digo sinceramente. Nada, yo solamente quiero terminar. Daros las gracias, por favor, a todos los asistentes por el interés que habéis mostrado, la cantidad de preguntas que estáis haciendo. Podríamos quedarnos otra hora más, lo que pasa es que no podemos. Por supuesto, a las cuatro coordinadoras, Susana, ha sido fantástica tu charla, Lucina, te digo lo mismo, Elvira, María Martín, las cuatro, de verdad, muchas gracias. A todos los ponentes, por favor, Esther, Daniel, Luis, seguro que me olvido de alguien, Ana, ha sido de verdad estupendo, muchísimas gracias. Solamente me queda recordaros, ya os lo hemos dicho, pero somos un poco pesadas desde formación. Os va a llegar una encuesta en unos días, me refiero ahora a los asistentes. Una encuesta que a nosotros nos interesa muchísimo desde el instituto, porque, por supuesto, por saber todo lo que os ha parecido más interesante, menos interesante, lo que ha salido bien, lo que ha salido regular, pero hay un apartado en el que os preguntamos, os pedimos sugerencias para nuevas actividades formativas. Hacemos un consejo académico anual en la era prepandemia, pero pensamos seguir haciéndolo online o como podamos, pero vamos a seguir y en ese consejo se decide un poco qué líneas de trabajo se van a seguir cada año o cada curso referidas a materiales, temas de materiales, conservación de materiales, por ejemplo, materiales pétreos hacemos casi todos los textiles. No hemos hecho muchos, este curso ha sido uno de los pocos. Tenemos que seguir en esa línea y bueno, no solo materiales o también desde aspectos históricos y demás, cualquier actividad o cualquier necesidad formativa que detectéis y que no encontréis, sugerídnoslo, porque de verdad que de las encuestas sacamos todos los años posibilidades o sugerencias de nuevas actividades. O sea, lo tenemos en cuenta de verdad. Os llegará en unos días. Por otra parte, también, deciros que consultéis la web del instituto porque en estos meses lo que queda de 2020 tenemos varias actividades que vamos a hacer como esta, webinars, que os pueden interesar sobre arte rupestre, sobre lacas, en fin, lo podéis consultar en breve, las llevaremos a cabo y las que hagamos a partir de 2021 por supuesto también os recomiendo que miréis la web porque de verdad que hay yo, todos los que nos dedicamos a esto porque sé que los que estáis presentes aquí o sois opositores o sois ya profesionales o sois estudiosos del tema, hay veces que no encuentras, quieres aprender sobre un tema concreto o actualizarlo y no se encuentra y de verdad que yo creo que el instituto en ese sentido se hace un esfuerzo tanto en la sede de Madrid como en Nájera para Nájera un poco más prácticos, en Madrid más teóricos pero bueno, para intentar dar respuesta a toda esa necesidad y ya os digo, os tenemos muy muy en cuenta en las encuestas, por favor sugeridnos todo lo que queráis y por mi parte creo que no me queda nada más agradecer a todo el mundo, me lo he pasado fenomenal los dos días y he aprendido muchísimo, o sea que nada, nos vemos en breve. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A vosotros.